Hola, buenos días. Yo soy Carlos Donoso y dentro del día de hoy me pidieron que les presentara y conversáramos acerca del síncope en urgencia. ¿Por qué hablar del síncope en urgencia? Porque es una patología bastante frecuente. Se reporta 0,6 a casi 2% de las consultas de un servicio de urgencia por esta patología. ¿Qué quiere decir eso? Un servicio de urgencia con 100.000 consultas al año, estamos hablando de 600 a 2.000 consultas. Por lo tanto, ¿eso qué es? Eso es 1 a 5, un poco más de 5 pacientes al día que llegan a consultar por esto. Y más aún, esto genera una alta demanda para la urgencia, pero para el sistema hospitalario. Cuando consideramos literatura y series de los países desarrollados, estamos hablando de 15 a 85% de hospitalizaciones por esta patología. Por lo tanto, es algo que afecta muchísimo al servicio de urgencia. ¿Y por qué lo afecta tanto? Porque hay gravedad detrás. De todos los síncopes que consultan a la urgencia, casi un 1% pueden morir dentro de los próximos 30 días. Y casi un 10% pueden tener eventos adversos mayores. Ahora, no todo síncope es igual. Y dentro de los síncopes más graves son los síncopes cardiogénicos, de causa cardiogénica, que en series más antiguas reportan hasta 30% de mortalidad al año. Por lo tanto, es algo que debemos saber enfrentar. Antiguamente, para tratar de hacer la diferencia, cuando teníamos menos conocimiento, lo que dice la literatura clásica es tratar de diferenciar o definir el síncope de forma súper estricta. ¿Por qué? Porque así tratábamos de diferenciarlo de las lipotimias, que son los que en general se asocian a causas más leves. El síncope es una pérdida de conciencia, que debe estar asociado a pérdida de tono, de forma súbita, debe ser transitorio y debe tener una recuperación ad integrum. Pero dentro de esta definición, tenemos varios problemas, la verdad. Pérdida de tono. La verdad es que hoy en día sabemos y archi conocemos que hay muchos síncopes que se pueden presentar con movimientos tónico-clónicos o síncopes convulsivos. Por lo tanto, no se acercan mucho a la definición de que hay una pérdida de tono completo. Por otro lado, la presentación súbita. No nos vamos a extender tanto, pero hoy en día hemos visto, hoy en día que todos los partidos de fútbol son televisados, todo es televisado, hemos visto las muertes súbitas en deportistas que no siempre se presentan de esta forma, sino que muchas veces se presentan con una debilidad inicial, con algunos movimientos extraños, se empiezan a marear, el futbolista eventualmente se arrodilla, y después de varios segundos, incluso un minuto, tiene la pérdida completa. Por lo tanto, esto de súbito también es relativo. Esto de transitorio, ¿qué significa transitorio? Debe durar ¿cuánto? ¿30 segundos? ¿Un minuto? Probablemente ahí entra dentro de la definición. Pero si demora más de 15, 20 minutos, no entra. Pero ¿qué pasa a los 10? ¿Qué pasa a los 5? ¿Qué pasa a los 6? ¿Qué pasa a los 7? Los pacientes se presentan en un continuo. Y para nosotros, en la urgencia, debemos tratar de hacer estas diferencias. Y esto de la recuperación ad integrum. La recuperación ad integrum dice que el paciente, después de este evento súper transitorio, debía recuperarse 100% de un segundo para otro. ¿Pero qué pasa si el paciente tiene, por ejemplo, una taquicardia ventricular que da algo de flujo, y por lo tanto, al estar en posición de reposo, en decúbito, se recupera, despierta, pero aún se siente mareado, nauseoso, no se puede sentar? Entre comillas, ¿entro? No entra dentro de la definición de síncope. ¿Qué pasa si después de un evento de un minuto de pérdida de conciencia, respierta y se demora 5 minutos en recuperarse 100%? ¿Entra en la definición o no? Por lo tanto, esta definición tan estricta puede entrar en conflicto con las patologías graves que queremos descartar. El síncope para nosotros en la urgencia es un espectro. Un espectro que incluye el síncope en sí mismo, incluye la lipotimia, incluye el paciente que presentó un síncope y llega todavía con otra signología o inestable. Incluye la muerte súbita y también incluye este paciente o el concepto de presíncope. El paciente que tuvo todo el evento neurovegetativo previo se iba a desmayar, pero no termina en desmayo. Y todo esto con o sin síntomas acompañantes. Por lo tanto, el espectro del síncope es bastante grande. ¿Por qué se produce el síncope? Y hay que entenderlo un poco para tratar de interpretar los signos y síntomas que tenemos al frente. El cerebro tiene que tener un flujo sanguíneo con oxígeno y glucosa. Y cuando hay un evento de síncope, significa que de forma transitoria, este flujo se redujo. Se produjo el compromiso de conciencia y posteriormente el flujo se restablece, por lo tanto, se recupera la conciencia. ¿Por qué se reduce el flujo? Nosotros sabemos que para que haya flujo depende todo esto en general del sistema circulatorio. Tenemos una precarga y esta precarga genera, después llega al corazón, pasa por la circulación pulmonar gracias al corazón, y después pasa a la circulación sistémica como gasto cardíaco a grandes rasgos. En la precarga podemos tener eventos vagales o ortostáticos que reducen la precarga de forma transitoria y esto reducir el gasto cardíaco y después recuperarse. O podemos tener distintos tipos de shock transitorios que reducen el gasto cardíaco y después por los mecanismos de compensación del organismo se restablece, aunque no sea completamente. Podemos tener en el mismo corazón un evento rítmico que nuevamente, después de eso, después del evento de un par de segundos a minuto, deje de suceder y se restablezca. O por otro lado, podemos tener distintos tipos de patologías obstructivas en cualquier parte del flujo. Todo esto reduce el gasto cardíaco, eso reduce el flujo cerebral, pero ojo, si no lo reduce al 100%, podemos tener este presíncope. Después de esto se restablece. Ahora ojo, si no se restablece al 100%, podemos tener algunos síntomas posteriores en una recuperación 100% de íntegro. Entonces, con todo este conocimiento, ¿cómo enfrentamos el síncope? El enfrentamiento del síncope depende de estratificar riesgo. Rara vez depende de tratar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces rara o rara vez el paciente llega con inestabilidad evidente y ahí la verdad es que ya no es el mismo enfrentamiento, porque si el paciente llega en compromiso de conciencia, ya no es un síncope. Si llega con otra signología de inestabilidad, el enfrentamiento ya es del shock, sea indiferenciado, obstructivo, distributivo, cardiogénico u otro. Pero el paciente que ya llega bastante bien a la urgencia, tuvo este evento y se recuperó, la verdad es que ahí lo que tenemos que hacer nosotros en la urgencia es estratificar el riesgo. ¿Y el riesgo de qué? De que haya una patología más grave, de que haya morbimortalidad futura, y más aún, o principalmente, de que este sea cardiogénico. Dentro de esto, existen un montón de reglas predictivas que se ha tratado de desarrollar, y la verdad es que cuando hay más de una regla predictiva para este tipo de cosas, es porque son todas malas. Si bien tienen sensibilidades bastante decentes, pero la especificidad es pésima. Y ninguna de estas ha logrado demostrar ser superior a el médico clínico que trabaja en urgencias para poder hacer la diferenciación. De hecho, en la mayoría de los estudios, el clínico es mejor que estas reglas predictivas. ¿Y por qué? Porque son bastante evidentes. O sea, estas reglas predictivas dicen, si tiene disnea está grave, si tiene hipotensión, hospitalízelo. Si tiene una anemia severa, si tiene un electrocardiograma totalmente alterado, si está con una insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, la verdad es que son bastante obvios, y no nos solucionan el problema del paciente que tuvo el evento y ahora está bien. Existe una nueva regla, que es la Canadian Syncope Risk Score, que es un poco mejor que las anteriores, pero ojo, le asigna mucho puntaje a la impresión del médico de urgencia o del clínico que está evaluando el paciente. Y esto hace que mejore. Entonces, nosotros, desde la urgencia, ¿cómo lo enfrentamos? Nuestro primer enfrentamiento es diferenciar. Si es un síncope diferenciado en presentación, ojo, no en diagnóstico, versus un síncope indiferenciado. No tiene nada que ver una mujer en edad fértil que presenta dolor abdominal intenso y se sincopea, en que debo pensar, por ejemplo, en un ectópico roto, o un adulto mayor que tiene un dolor tóraco abdominal y se sincopea, en que debo pensar en una aorta. Un paciente bajando sobre un avión presenta disnea, dolor torácico, y se sincopea y debo pensar en un TEP. O un dolor torácico, retroesternal, opresivo, que presenta un síncope, que debo presentar infarto. O sea, estas cosas no tienen nada que ver con un síncope indiferenciado. En quien no tiene otros síntomas acompañantes, presenta el síncope y después presenta la recuperación, y ahora está bien. Ese es el paciente o ese es el que nos genera más problemas. En los diferenciados en todo, hacemos una estratificación de riesgo general de síncope, más el enfrentamiento de otro síntoma o otro signo con el que se presentó. Por lo tanto, eso lo hace bastante diferente. Y en esta clase, hoy día, vamos a hablar del síncope indiferenciado. Entonces, dentro de este gran espectro de pacientes, que van desde el que casi se sincopió, o el de la lipotimia, el que presenta el síncope, al inestable y muerte, nosotros nos vamos a presentar desde el mareo al síncope, vamos a referirnos, y sin síntomas acompañantes. El síncope inestable no lo vamos a meter aquí, porque incluso si no tiene síntomas acompañantes, va a tener signos clínicos de alguna otra patología que va a ser distinto el enfrentamiento. Entonces, en este rango de pacientes, en el que tuvo un evento y ahora está bien, vamos a evaluarlo. Para eso requerimos los antecedentes, los detalles del evento, y el electrocardiograma. Y mediante esto, los vamos a clasificar en un síncope de bajo riesgo, o en un síncope de riesgo o alto riesgo, en que en general, el enfrentamiento es totalmente distinto. Respecto al evento en sí, el mismo evento me permite saber si es diferenciado o un síncope indiferenciado, como dijimos que tenemos problemas. Tuvo dolor abdominal, tiene una pierna hinchada, tuvo disnea, otras cosas, ya no es el mismo enfrentamiento. Pero si no hay ninguna otra cosa dentro del evento, solo tal vez algún síntoma neurovegetativo, nosotros vamos a buscar elementos del evento que lo hacen más de bajo riesgo o más de alto riesgo. Las cosas que lo hacen de bajo riesgo, que el paciente haya tenido, que tenga síntomas neurovegetativos, claro, que el paciente sea un síncope gatillado, le pusieron una vía venosa, vio sangre, se desmayó, le pegaron en la pierna, le dio dolor, se desmayó, está en un ambiente caluroso, lleno de gente y se desmayó. Todos estos son de bajo riesgo. El síncope miccional, el síncope tusígeno, etcétera. Todo esto me baja el riesgo y me dice que es un evento que no es cardiogénico y no tiene peligro. Versus lo que siempre debemos acordar, el evento de alto riesgo. El paciente que estaba sentado en reposo, no tiene ningún gatillante, se sincopea. Ese paciente tiene alto riesgo, no lo hizo justo parándose como un ortoestático. O el paciente, que también me sube mucho el riesgo, el que presenta un síncope durante el ejercicio. No estamos diseñados evolutivamente para que estos genes hayan pasado y hayan llegado hasta estas generaciones. El paciente que se sincopeaba en la guerra, en la lucha, arrancando, no debió haber pasado sus genes hasta ahora. Por lo tanto, eso es de mucho riesgo. Ojo, que cuando hacen deporte, terminan de hacer deporte, entran en reposo y presentan un síncope, ese es de bajo riesgo también. Respecto a antecedentes, pacientes adultos mayores aumentan el riesgo y lo convierten en un alto riesgo. Pero ojo, esto no es una regla absoluta. Si es un adulto mayor que tiene antecedentes que bajan el riesgo, como siempre haber hecho síncope vasovagales o tener un ortoestatismo conocido y este evento es igual que todos los anteriores, o partió justo un medicamento hipotensor y este medicamento hipotensor hace una semana le está haciendo síncope ortoestático, ahí este paciente no entra en alto riesgo. Pero si es un síncope no gatillado, sin ningún otro evento y es un adulto mayor, ya es de riesgo. Los pacientes que tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, valvulopatías, también tienen un riesgo aumentado. Por lo tanto, en esos pacientes probablemente vamos subiendo el riesgo. Y algo que es súper importante, el antecedente familiar. Nosotros normalmente no buscamos en urgencia mucho los antecedentes familiares, pero un antecedente de muerte súbita o de muerte de causa no conocida en paciente joven que no llegó al hospital u otro es un antecedente que aumenta muchísimo el riesgo y más aún, este antecedente aumenta el riesgo de patología de síncope cardíaco corregible, prevenible, de muertes prevenibles, por lo tanto, preocuparse mucho de este antecedente. Dentro del examen físico, en general, estamos hablando de pacientes que llegan asintomáticos, llegan sin otros síntomas acompañantes, por lo tanto, deberíamos tenerlo normal, pero mucho cuidado si hay alteración evidente de los signos vitales. Un paciente que está taquicárdico aunque esté asintomático, un paciente que está extremadamente hipertenso o medio hipotenso con sistólicas bajas, eso ya me cambia el enfrentamiento y deja de ser el enfrentamiento de un síncope indiferenciado. Ocultemos el corazón, démonos unos segundos, si tengo soplos no conocidos, tengo que pensar en valvulopatía y aumentar el riesgo. Y aquí, otras enfermedades. ¿Por qué les pongo otras enfermedades? ¿Por qué? Porque si el paciente, por ejemplo, tiene estigmas de daño hepático no conocido o de daño hepático crónico descompensado, debo pensar en otras patologías aunque no tenga una clínica evidente, hemorragias digestivas, terceros espacios, infecciones. Si el paciente tiene, por ejemplo, el paciente puede tener una insuficiencia cardíaca de larga data y lleva descompensándose los dos últimos meses y él no refiere estos síntomas, por lo tanto, pareciera un síncope indiferenciado, pero cuando hago el examen físico me doy cuenta que hay una insuficiencia cardíaca descompensada. Por lo tanto, en este caso ya no se enfrenta como un síncope indiferenciado, sino que pasa a ser un síncope con disnea, con edema y con otro enfrentamiento. Por lo tanto, para esto me sirve el examen físico, para ver si es que realmente estoy en el cuadro o estoy en la clínica del síncope indiferenciado y sin otras cosas. Y finalmente, la herramienta de screening más importante para nosotros en el síncope indiferenciado es el electrocardiograma. El electrocardiograma siempre vamos a ser la visión global, vamos a ver que no esté con taquiarritmias, bradiarritmias, FA nueva, que no tenga signos de sobrecarga derecha evidente y que no tenga un esquema evidente. Pero ojo, la menor cantidad de los pacientes va a llegar sin otros síntomas con alteraciones evidentes en el electrocardiograma. Por lo tanto, cuando vemos a un paciente y no tenemos estas alteraciones evidentes, empieza a ser aún más importante nuestro ojo y debemos centrarnos de forma ordenada en buscar elementos de riesgo corregibles. ¿Cuáles son estos? Tengo que buscar dirigidamente preexcitación, onda delta, pero ojo, más que la onda delta, buscar PRs cortos. Estos pacientes son tratables, son corregibles hoy en día. Tengo que ir a buscar después de eso el QRS. Tengo un QRS evidentemente ancho nuevo, bloqueos completos nuevos, evidentemente o eventualmente síndrome de brugada que se asocia al QRS ancho y alteraciones del ST o eventualmente demasiado alto el voltaje pensando en hipertrofias septales u otras patologías corregibles o una hipertrofia ventricular izquierda gigante que me aumente el riesgo de que esto sea rítmico o sea isquémico. Después de eso voy a ver el punto de unión entre el QRS y la onda T que casi nadie la ve. Voy a buscar la onda Epsilon. La onda Epsilon tiene baja sensibilidad pero alta especificidad para la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. 25% de los pacientes con displasia tienen esta alteración y es bastante específica. Si no la voy a buscar dirigidamente no la voy a ver. Por lo tanto debo ir a buscarla. Después de eso voy a buscar la alteración del ST. Vuelvo a mirar si hay algún elemento de isquemia pero más importante aún voy a buscar los brugada. El brugada tipo 1 con la aleta de tiburón es súper fácil de ver probablemente a nadie se le va a pasar pero mirar muy atentamente si hay un brugada tipo 2 con silla de montar pequeña u otro que estos pacientes con una buena intervención y eventualmente con un DAI son muertes prevenibles en pacientes jóvenes. Y finalmente voy a ver el cutere que voy a ver si está largo o corto ya que este tipo de canalopatías también tienen tratamientos manejos y eventualmente son muertes prevenibles. Por lo tanto el electrocardiograma es nuestra herramienta más importante. ¿Voy a utilizar otros exámenes en urgencia para estratificar riesgo? La verdad es que los síncopes diferenciados casi siempre el paciente con dolor abdominal mujer edad fértil voy a pedir beta los pacientes eventualmente con riesgo de sangrado o que están taquicárdicos voy a pedir hemogramas para ver si están anémicos etcétera 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 hay imágenes escáner pero eso es principalmente para los síncopes diferenciados con presentación diferenciada o con síntomas acompañantes pero para el síncope indiferenciado en que todo mi el evento era de bajo riesgo el paciente no es de alto riesgo y el electrocardiograma está tranquilo la verdad es que en ese paciente la mayoría de las veces no voy a pedir exámenes es muy eventual que llegue a pedir exámenes salvo los que ya clasifique de alto riesgo y voy a hospitalizar para mayor observación y eventualmente para mayor búsqueda ¿Cuál es la disposición o qué hago con el paciente en urgencia después de mi evaluación inicial el electrocardiograma si está todo bueno lo más probable es que sea un manejo ambulatorio ahora ojo si yo los puedo diagnosticar porque tengo todos los elementos de un ortoestático un vasovagal un síncope con causa esos pacientes solo manejo ambulatorio solo control cuando les corresponda si me queda la duda y es un síncope totalmente indiferenciado y que no lo puedo clasificar como vasovagal pero sigue siendo bajo riesgo siempre con interconsulta los equipos de cardiología para nosotros dentro de ojalá una o dos semanas si el paciente es de alto riesgo se hospitaliza los pacientes de riesgo intermedio podrían tener unidades de observación o podrían hacer en clínicas de manejo ambulatorio en que se pueden hacer control y exámenes dentro de 72 horas se podrían ambulatorizar pero esta no es nuestra realidad en general en nuestro país por lo tanto el de riesgo intermedio y alto se hospitaliza eso es espero que sea útil el enfrentamiento desde la urgencia del síncope nos vemos y cualquier pregunta la pueden hacer ya que la clase no es presencial a mi twitter arroba don carlos donoso chau 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 Gracias por ver el video.